Bien, gusto y placer enorme saludarles compañeros en estudio de Canal 6 Internacional. En esta ocasión nos encontramos en el municipio de San Nicolás de Copán, donde pues hoy este día autoridades municipales junto a Sociedad Civil, personal de educación, pues han llevado a cabo la inauguración de dos aulas de clases en algunas comunidades de este bonito municipio. Hablamos con el señor alcalde municipal que nos brinda más información referente a estos proyectos que hoy se han inaugurado. Así es, gracias Norlin, sí, esto es muy importante porque sabemos que la educación es la que transforma un país, una comunidad y el esfuerzo que se haga en el tema educativo, más que todo en el tema pedagógico, es fundamental porque los niños se sienten más cómodos. Y pues hoy hacemos entrega de esta aula de la comunidad a la comunidad y a los maestros, de igual forma un módulo sanitario ya con mejores condiciones higiénicas y todo eso, y pues se lo asignamos también a la comunidad para que sean parte fundamental en el cuido. Son proyectos que si bien es cierto los hace la municipalidad, o a veces hay fondos de gobierno, pero el proyecto es netamente comunitario. Se inició con la construcción de unos fondos de impulsa que se iniciaron con el gobierno central anterior, pero que por último no fueron asignados, solo se asignó el 40%, y posteriormente pues nos tocó que hacerle frente ya con fondos municipales. O sea, totalmente en estos proyectos que quedamos inconclusos con el gobierno, nos tocó que hacerle frente con un millón quinientos mil empiras para todos los proyectos que estaban enmarcados dentro de ese programa. ¿El total que cuesta? Porque en este caso son dos, tres proyectos que se han entregado. Sí, el total de los proyectos andaba alrededor de dos millones y medio, de los cuales pues la municipalidad le está haciendo frente con un millón y medio, y de los otros fondos se invirtieron un millón. Bueno, para nosotros es un honor y una gran satisfacción que la que hemos tenido en este día, un sueño por muchos años ya de la comunidad por tener otro módulo, como decía nuestro señor alcalde, para la educación. Gracias a Dios y gracias a él, ¿verdad?, por el aporte que siempre tiene para las comunidades, ¿verdad? No solamente para acá, sino el municipio en general, ¿verdad? Entonces, uno se siente con confianza, ¿verdad?, cuando llega a la municipalidad y puede hablar con él, y así también, ¿verdad?, por el aporte también, ¿verdad?, de la comunidad se siente muy contenta, ¿verdad?, y yo como presidente de la Sociedad de Padres de Familia me siento también satisfecho, ¿verdad?, por todo el aporte, ¿verdad?, que ha habido, tanto económico como también, ¿verdad?, personal, ¿verdad?, personal de la municipalidad, ¿verdad?, y cuenta de toda la comunidad que nos ha acompañado en este día. Bueno, esta oportunidad es para aprovecharla, para esterilizar la emoción como director municipal de este municipio de San Nicolás, pues si eres venir a recibir un proyecto de esta magnitud, obviamente no se puede esconder la alegría y el entusiasmo, porque saber que hay unos niños, unas niñas, que a partir de hoy estarán en mejores condiciones pedagógicas, en una aula que, como bien se dijo ya ahí en las palabras del alcalde municipal, un proyecto que inició en el gobierno anterior, con fondos de gobernación, y al haber cambiado el gobierno, hasta ahí llegó, pero la corporación municipal tomó a bien dar por culminar el proyecto, aunque se llevó un tiempo mayor, pero hoy pues se está recibiendo el proyecto con mucha alegría, de acuerdo con ustedes, que está el tipo de inversión en la que mejor se puede hacer, si queremos que un país, que un pueblo, que una comunidad desarrolle esa potencia a la educación. Desde lo que es el occidente del país, llevándoles los acontecimientos o algunas notas importantes que se dan en este sector, para el canal del pueblo hondureño, les informa Norlin Escobar. Gracias. 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 Gracias.